Vamos, anda, que no me tronó. O si lo golpea así, el fino no va a arrancar, eh. En marcha el partido. Ya juegan. Ya está comprado. Pero viste, por ahí después lo prestan a un otro lado. Andás a ver. Cicero, Cicero. Fue un cierre de Marcos Cáceres. Aquí la salida con Novik. Falta. Lo agarraron de la manito para llevarlo a pasear. Estilo libre para Cerro Porteño. La fabricó toda, eh. El argentino Diego Churín. Ramiro por la derecha. Ramiro. Llega Cicero. Esperaba Yael. Hay falta en el medio. Casi cuatro minutos de juego en el encuentro. Cero a cero. Rodrigo Rojas. Otra vez Rodrigo. Se desprende Novik. Toca de primera para Churín. Cayó Churín. Delfino dice que no pasó nada. Y tiene razón. Estaba cerca la acción. En la lateral. Aquí miren. Ven. En el lateral. En el lateral. Que podría haberlo complicado todavía más al arquero. Sin embargo, deja la pierna extendida. Y termina desbaratando lo que era una buena posibilidad de gremio. Novik. Candia. Churín. Candia. Candia. Qué bien limpió la jugada. Le queda a Rodríguez. Por supuesto. El toque de Yael. Se caía Yaelson. Novik. Escobar después del pase de Arzamendia. Con la de Mel. Viene de frente con la pelota Arzamendia. Arzamendia. Candia. Estaba cerca. No se la dio. Pasó Arzamendia al ataque. Hasta acá llegaste. Le dice Yaelson. Arzamendia. Candia. A ver si con esta botina funciona todo mejor. Palau. Novik. Arzamendia. 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 Para Candia que dejaba pasar. Sacó Jeromel. De vuelta el rebote. Novik de ahí al arco. Será córner. Candia para buscarlo. Lo evita. Madson. La manda lejos. Cuando quieras. Cuando quieras. Tenemos a Oscar Ruiz. Una. Te cuento después de esta. Arzamendia. Para Novik. Novik al área. Jeromel. Con la derecha la manda bien lejos. Toma el rebote Arzamendia. Se exige también su proceso de recuperación de aquella lesión ante Guaraní. Palau. 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 Novik. Novik hacia afuera. Rojas para meterla. El centro para Churin. La bajó Churin. Churin toca bien para adentro. Si te gusta. Pegale. Palau. Grohe. Grohe. Rebote que toma Novik. Que empieza a ser figura. Marcelo Grohe. Arzamendia. Arza. Para nada. Y le van a quedar de los tres partidos dos de local. A Bremio. Y el visitante en la previa por supuesto es el más sencillo. Contra Lonadas. Acaba Jorge Rojas. Le pasó Raúl Cácer. Se la tiró un poco atrás a Raúl Cácer que igual defiende la pelota. Novik. En escena el uruguayo Novik. Rojas va hacia el área. Rodrigo. El pase no fue bueno. Intenta romper con los volantes todo el tiempo. Cerró por tenis. Es rápido para salir del fondo. Rodrigo Rojas. Le queda la pelota a Arzamendia. Novik. Novik. Arzamendia viene por acá. Novik fue por el otro lado. Novik. Yailson. Yailson. Falta de Yailson. Estiro libre. Jorge Rojas. Viene Jorge. Palau. Novik. Solo acá está Arzamendia. Fue por adentro. Novik. Hay una mano. Hay una mano. Evidente mano. La cobra del fin. Estiro libre. Su casa. Cerro por tenis. Chiqui Arce que recordemos jugó en los dos. Exacto. Qué lateral. Qué pegada tenía Chiqui. A ver esta contra. Que tiene Cerro por tenis. Cerro por tenis con Novik. Novik. El arranque. El uruguayo ya se armó Gremio. Igual Novik la cruza hacia afuera. Qué mal resolvió Novik. Hizo todo mal. Primero fue lento en el accionar. Pregunta. Lo afirmo. Si entendía Delfino que se deja caer el jugador de Gremio. Entendiendo por supuesto que era simulación. Debió amonestarlo. Tal vez de otra cosa. Ya lo repasaremos nosotros. Candia pierde la pelota. Alitix. Everton. Hasta acá llegó Everton. Ganó Arzamendia. Pierde Novik. Everton. Cubre Palau. Arzamendia. Aquí Rodrigo Rojas. Novik a pelear. Perdió Novik. Rojas a trabarlo a Artur. Artur. Rojas. Churín. Bueno y si la tratan un poquito mejor muchachos. Porque le están lastimando la pelota. Novik. Rodrigo Rojas. Despejó Kahneman. Artur. Pierde en lo alto. Ganó bien Candia. Novik. Novik. Siempre engancha para adentro. ¿Viste? Y diestro jugando sobre la izquierda. Cáceres. Raúl con Marcos. Gopena Arzamendia. Candia. Buen toque al medio para Novik. Palau. Churín. Gire para el otro lado. Churín. Novik. No. Palau. A ver cómo reacciona Cerro ahora. Rodrigo Rojas. Novik. Palau. Escobar. Novik. No rompe. El ritmo del partido cerro porteño. Cambia de marcha. La monotonía. Novik. Candia. Buen toque. Churín. A Samendia. Candia. ¿Quién la tiene? Candia. 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 Rebote. Novik a buscarla. Sale Grohe con el pie como un central. Raspó. Marcelo Grohe. Notable. Jorge Rojas. Lárguela, Jorge. Lárguela. Sigue Jorge Rojas. Palau. Escobar. El jueves. Racing Vasco da Gama, por ejemplo. También River, ¿eh? Jugando en Guayaquil contra Emelec. Novik. Linda semana de Copa con el nuevo libertador en Fox. Está costando Cerro por la fiesta del rival. Novik es el que deja la cancha. Se retira.